Repentina soledad. No sé por qué, no sé cómo ni por dónde empezar. No sé si quiero empezar, solo sé que la mayoría del tiempo, de un segundo a otro, repentinamente, me siento muy solo y triste. Tiendo a pensar que lo tengo todo para ser siempre feliz. Tengo familia, amigos, pocos, pero la gente que considero mis amigos realmente le quiero. Tengo gente que me apoya en lo que hago, gente a la que quiero mucho, pero aún así, con todo ese amor que suele emanar de mí, me sigo sintiendo triste. Depresión. No creo tenerla, creo que eso es algo mucho más grave que lo que yo siento en este momento. Creo que lo que siento, al momento de escribir esto toma forma, las palabras y oraciones llegan a mi mente. Sé lo que tengo, y lo que tengo es... Un vacío. Un vacío. Un vacío.